Poner una demanda de investigación ahí por... Oye, mira, lo que pasa en ese sentido, yo creo que yo fui muy claro al otro día. Nosotros buscábamos en su momento la candidatura para el distrito 17. Encontramos los procesos, cómo estaban, etc. Y otro día platicábamos lo que estaba mi diputado. Platicábamos en el sentido de ese asunto. Yo quedé muy claro, o sea, ese día es del dominio público que la radio estuviera manejando en las redes. Entonces, yo fui unitario en la prensa, me acaban de decir que está patrón esta decisión. Pues yo en su momento lo chequeé y ya le dimos un otro carpetazo a eso. Le dimos vuelta a la página, estamos trabajando en la sindicatura, estamos trabajando en la CPM y aquí como secretario de la organización del partido. Considera que esas declaraciones a lo mejor que en su momento no fueron muy prudentes de su parte, ¿no pueden estar utilizando el parque como una estrategia para obtener al partido? No, no, más que prudentes, no fueron imprudentes, fueron temas que se tocaban en la radio. Entonces en su momento, pues que conmame con la gente que habló en la radio. Espero que ustedes mismos son testigos y obviamente que estamos en un proceso inmerso en un proceso electoral donde se tiene que llegar el momento en que nos vamos a dar con todos. Y ellos están haciendo su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo, el mío es muy claro. Yo en su momento, quien necesita la Contraloría con mucho gusto iré y expondré mi situación. Pero eso es nada más. Nada más para que nos recuerde. En aquel momento a lo que usted se refería cuando dio esas declaraciones fue que se estaban usando los recursos del municipio para apoyarlos. En la radio dijeron que estaban usando los rusos. Pero usted, usted, ¿qué quiso decir? Que es un acto inmoral que no se tenía por qué hacer en su momento. Ok, lo investigamos, buscábamos, nos dimos cuenta que no era así o cuando no nos lo ocultaron mucho y ya está inquieto. Pues hace ese proceso y ya estamos en otra actividad. Ya regresaron las indicaturas.